Vamos a empezar agradeciéndole por la espera general Paco Moncayo y de inicio deseándole para ustedes y su familia un feliz año 2024 y que tenga pues un gran año Paco Muchísimas gracias, muy buenos días, que gusto estar con ustedes igual de mi parte para usted para todos quienes hacen esta importantísima radio Atalaya de tanta historia, de tanta tradición y para todos los que escuchan y nos están este mismo momento viendo y oyendo mis deseos de que este año 2024 sea un año mejor mejor que el 23, no tenemos que hacer mucho esfuerzo porque fue tan malo el 23 que con que Dios nos bendiga un poco esperemos este año lo tengamos mejor tiene toda la razón y justo pensaba el otro día yo eso, que la verdad que fue tan malo que no tenemos que hacer mucho esfuerzo para lo que usted dice general Moncayo con tanta claridad pues ojalá nos vaya mucho mejor en este 2024 y a propósito, el sistema de emisoras Atalaya cumple este año 80 años a finales del 2024 así que será un honor contar con usted cuando hagamos un evento por el aniversario ya en su momento lo coordinaremos pero será un verdadero honor general y hoy además 80 años hay que hacer un gran festejo esta gran emisora que ha sido historia, que ha hecho historia hay que festejarla muy bien totalmente de acuerdo y para eso esperamos contar con personalidades como usted héroe del cenepa y todo lo que dijimos anteriormente así que vamos con las preguntas ahora sí en el meollo la coyuntura del día de hoy con el licenciado Alcides Montilla y luego el doctor ingeniero Juan Carlos Sánchez saludando pues al general Paco Moncayo Gallegos y preguntándole a propósito de estas 11 preguntas que ha enviado el presidente de Novoa a la corte constitucional 11 preguntas de una consulta popular de las cuales algunas tienen que ver con este cambio en el rol de las fuerzas armadas en este tema de la lucha intensificar la lucha contra el crimen organizado ¿qué le parece general Moncayo esta propuesta? mire todo lo que hagamos para emplear todo el poder del estado a fin de combatir con esta amenaza que no tiene comparación con ninguna otra que haya soportado la nación en su historia hay que considerarlo como bienvenido a mí a ratos me da pena cuando tengo que comentar algo y las cosas son tan obvias que tengo que decirlo ¿no? pero parto positivamente explicando que todo lo que hagamos para que se emplee el poder militar en toda su capacidad para combatir a esta amenaza que es la amenaza además del siglo 21 ¿no? porque hay teóricos académicos que no sé cuando leyeron un libro sobre estos temas que dicen no las Fuerzas Armadas solo son para la seguridad externa cuando sabemos muy bien que la amenaza del crimen organizado es extraterritorial es una amenaza transnacional entonces me parece que es bueno que las personas respaldemos con de una manera masiva a estas preguntas que vuelvo a decirle quisiera que estén mejor hechas pero son las que hay quizás las corrijan digo esto porque mire no son meticulosos cuando presentan temas para que sean debatidos porque estos temas deben ser debatidos con la sociedad si usted lee las preguntas da mucha preocupación de quienes la hicieron por ejemplo mire primera pregunta ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones o sea que estaban haciendo hasta ahora vamos a tener que diga la gente si que espero que lo va a decir para que inicien y que hacen entonces en Esmeraldas ahora las Fuerzas Armadas que hacen combatiendo la minería ilegal en la Amazonía deberían ser un poco más prolijos hasta en la forma de redactar para evitar tener que decir esto ¿no? por otro lado la segunda pregunta ustedes lo saben muy bien toda la vida las Fuerzas Armadas hemos realizado el control de armas municiones explosivos inclusive hay todo un manual en las Fuerzas Armadas para operaciones TAMEX que son las de control de armas municiones y explosivos bueno aquí dice ¿está usted de acuerdo con que realicen ya lo hemos realizado 50 años me parece también que ya fue resuelto el tema de que los militares los policías si es que a ellos se les inicia inicia un proyecto un proceso jurídico judicial no vayan pues a los centros penitenciarios donde están aquellos criminales que estos policías y militares ayudaron a ponerlos tras las rejas pero eso cuando tratamos de la ley de uso progresivo de la fuerza y su reglamento ahí está perfectamente claro que policías y militares van a defenderse en libertad si con esto vamos a consolidar me parece que bueno entonces como les digo las preguntas deberían ser bien planteadas por respeto esto al presidente porque no es que él va a estar redactando estas cosas pero su equipo debería ser un poco prolijo siquiera para redactar mejor las preguntas esa es mi primera impresión que comparto y hay otros temas similares a lo largo de las once preguntas que nos van a hacer desde el ejecutivo General Moncayo hagamos de cuenta que la corte constitucional habilita las preguntas y por ende el presidente las recibe las envía al consejo nacional electoral para que organice la consulta y la misma se produciría a finales de marzo ¿verdad? entonces ¿qué va a pasar si gana la consulta todas dicen sí como parecería que así fuera? ¿qué va a pasar con las fuerzas armadas? porque cambiarían de rol y eso es un cambio que no es de la noche a la mañana porque implicaría mucho tiempo implicaría más recursos pues y también logística ¿no verdad? claro la verdad es que con las preguntas las fuerzas armadas van a seguir haciendo lo que han estado haciendo hasta ahora lo que se va es a dar fuerza a la presencia indispensable de las fuerzas armadas protegiendo a la población defendiendo el territorio frente a esta amenaza y en la explicación está un punto crucial que me parece digno de destacar porque leí no solo las preguntas sino también las todo el documento este larguísimo sobre cómo justifican las preguntas entonces es muy importante lo que ahí se determina en el sentido de soberanía porque parecería que vuelvo a decir para ciertos académicos o expertos en seguridad la soberanía solamente puede ser atacada por países vecinos por temas territoriales cuando sabemos muy bien que la soberanía de un país está bajo amenaza si es que hay un grupo criminal que está tomándose territorio si hay guerras por territorio dentro del territorio nacional afecta pues a la soberanía si hay espacios como existen en zonas fronterizas donde la verdadera autoridad la ejerce el crimen organizado por la ausencia de estado están pues afectando a la soberanía si es que por el espacio aéreo vuelan aviones que llevan drogas traen dólares están afectando la soberanía aérea si por el perfil costanero sale el 40% de la droga que produce Colombia entonces desde puertos radas en fin están o no afectando la soberanía pero hoy sí está en la exposición sobre la pregunta perfectamente claro cómo en la en el desarrollo de la de la ley de la jurisprudencia en fin en el mundo la soberanía es entendida más allá que solamente aquella que enfrentaba a estados eso me parece muy bien si la soberanía está siendo afectada las fuerzas armadas tienen el deber de emplear todos sus medios para combatir al crimen organizado nueve de la mañana cuarenta minutos Radio Atalaya y su programa de opinión política punto de vista estamos dialogando con el general Paco Moncayo más preguntas con mi compañero Juan Carlos Sánchez Arosemena Juan Carlos gracias al CIDE general Moncayo muy buenos días una de las preguntas que se plantearían en este en este en esta consulta popular tiene que ver con que el estado pueda hacerse de las propiedades que se les incauten o se les retiren a los a los narcos propiedades vehículos armas armas dinero en efectivo casas etcétera ¿está de acuerdo usted en que efectivamente así sea eso que esas propiedades puedan pasar al estado e inclusive en algunos casos el estado puede hacer uso de ellas bueno también siguiendo el debido proceso esto ya podía suceder antes sino que con estos engorrosos procesos judiciales con jueces que no responden al interés del país sino de distintos grupos o personas esto no se producía ahora lo que necesitamos una vez que digamos sí porque yo creo que los ecuatorianos vamos a decir que sí a las preguntas esperamos ver cómo salen las leyes para aplicar estas dos porque como usted sabe esto es una consulta popular nos están pidiendo la opinión a los a los ecuatorianos este no es un referendo con un texto no es cierto entonces nosotros vamos a decir sí y cómo va esto a la asamblea ahí tenemos que ver cómo esa voluntad expresada en las urnas por el pueblo se transforma en normas objetivas ya para que esto pueda suceder me parece que está muy bien por supuesto que lo mal habido venga a este empobrecido estado me parece muy bien la otra pregunta que todas las armas en fin pasen para uso de las fuerzas armadas y la policía me parece también que es absolutamente correcto entonces veamos lo que venga después de que digamos sí que lo vamos a hacer sobre las preguntas que se nos ha planteado general otra otra inquietud cree usted que en estas preguntas se estaría de alguna manera blindando o apuntalando el trabajo de las fuerzas armadas en contra de lo digamos de lo que es el el narcotráfico y el narcoterrorismo o o cree usted que se hubiese necesitado de alguna otra de que las preguntas sean más más contundentes por decirlo así para realmente darle protección y reforzar el trabajo de las fuerzas armadas la verdad es que estas preguntas van a significar un espaldarazo para que el estado pueda asumir sus responsabilidades de proteger a la población y también al territorio yo creo que en ese sentido son positivas pero vuelvo a decir que viene después porque son preguntas generales hay otras preguntas que la verdad ya sabemos como esta de incrementar las penas esto es lo que se llama populismo penal mire en ningún país del mundo incrementando las penas se han resuelto los problemas de seguridad entonces son preguntas que se han hecho quizás los tiempos han resultado cortos me parece a mí que con lo que está preguntado para las fuerzas armadas mejor si se redacta de una manera más clara si se va a tener un respaldo para que vuelva a decir no hayan legisladores antimilitaristas o académicos nuevo oleros que asomen con que este es un tema de la policía y solamente la policía tiene que resolverlo porque esto es seguridad ciudadana o sea no saben ni entienden lo que es seguridad ciudadana ahora miren con lo que está hecho en este cuestionario con los arreglos que espero que se hagan no vamos a solucionar si no hacemos lo más importante en este país no tenemos una doctrina de seguridad nacional aquí cada cual interpreta a su modo que es seguridad que es defensa que es seguridad ciudadana que es control del orden público les dan nombres equivocados o les dieron en la asamblea por ejemplo a la ley orgánica de la policía nacional le llamaron ley de seguridad ciudadana o de institución de seguridad ciudadana si no nos entendemos por lo menos que cuando hablamos de una palabra o expresamos una opinión sabemos todos los ecuatorianos de que estamos hablando entonces una cosa fundamental hay que revisar la doctrina no tenemos planificación de seguridad no hacemos funcionar al sistema de seguridad yo le digo honestamente si es que seguimos como hasta ahora a tontas y locas cambia por cambiar ya hemos visto llegó el señor Lee Moreno perdón llegó primero el presidente Correa acabó con la secretaría de seguridad que hay en todo el mundo y creó el ministerio coordinador llegó el señor Lenny Moreno hizo desaparecer el ministerio coordinador hizo desaparecer el ministerio de justicia y derechos humanos hizo desaparecer el ministerio del interior le encargó todo a la señora Romo y lo que es seguridad al ministro de defensa algo que no puede pasar en ningún país vino el señor Lazo creó la secretaría a la que no le han dado ninguna importancia y seguimos vuelvo a decirle a tontas y locas en un tema que no es discrecional es un tema igual que cualquiera otro de las políticas públicas usted por ejemplo en no puede tener políticas públicas de salud si no entiende los protocolos de salud las normas de la organización mundial de la salud de la organización panamericana la salud en fin también la seguridad hay doctrinas hay teorías hay paradigmas aquí no leen nada de estos temas y trata la seguridad oiga como que fuese algo en lo que se puede opinar y hacer lo que a cada quien le parece como mejor y conveniente entonces hay que trabajar en serio en el tema de la seguridad se necesita tener una doctrina un sistema una planificación que no hay que inventarse porque lo que yo digo hay en Colombia hay en Perú hay en Chile hay en Brasil hay en Estados Unidos hay en Alemania en mi libro del año anterior seguridad y defensa que tiene más de 500 páginas está todo esto explicado pero lee a alguien no la seguridad se está manejando vuelvo a decirle al buen y por eso estamos como estamos las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos nueve con cuarenta y nueve minutos estamos dialogando con el general Paco Moncayo con quien tenemos realmente el privilegio de charlar esta mañana antes de continuar antes de continuar le pedimos que nos espere un momentito general vamos a ir fuera de estudios con nuestro compañero Martín de la Torre ahorita no no tenemos usted nos avisa ahí cuando tenga la señal para ir fuera de estudios más adelante a las diez y media también estaremos fuera de estudios con nuestro compañero Hugo Asensio él estará desde la gobernación donde hoy el presidente Daniel Novoa tendrá un reunión de seguridad lo que se denomina justamente el gabinete de seguridad le dicen gabinete de seguridad gabinete aquí incluso lo tenemos ayer pidieron para las acreditaciones que se tenían que hacer así es que ya le vamos a dar exactamente el nombre general tengo una inquietud a través del público y nos dice nuestro compañero Rolando González más que nuestro compañero sería un oyente nuestro oyente dice lo siguiente si es que realmente no se necesita esto ya y soy reiterativo con la pregunta pero la voy a hacer si es que no se necesita consulta popular para que las fuerzas armadas puedan participar en un plan con este rol de participar en la lucha contra la delincuencia es así o no no se necesita reforma legal no mire si se necesita hacerle una consulta al país sobre el rol de las fuerzas armadas en la seguridad del estado las preguntas deberían estar mejor planteadas yo creo que sí porque mire las leyes que se han hecho a lo largo de los últimos 15 años han sido cargadas de ideología antimilitarista por la doctrina chavista castrista el verdadero enemigo de la seguridad son las fuerzas armadas no se olviden que el presidente anduvo de cuartel en cuartel diciéndole a la tropa que se subleve contra los oficiales en qué país del mundo pasa eso y no está presa una persona que haga eso no se olviden que el propio comandante la autoridad más alta de las fuerzas armadas dijo que iba a gobernar contenientes y que iba a mandar sacando a todos los generales eso es debilitar a las fuerzas armadas así dijeron y lo debilitaron como bien dice usted y las debilitaron al extremo entonces es necesario que el pueblo les diga a estos chavistas marxistas anacrónicos señores dejen que trabajen los militares queremos que nos protejan queremos que utilicen toda su capacidad para derrotar a esta amenaza que es peor que la del Perú mil veces entonces las preguntas deben llevar este contexto de desaprobación ante cualquier actividad de actitud pero insólita en el mundo de querer reemplazar a las fuerzas armadas por unas fuerzas ideológicamente marxistas como en Nicaragua donde la patria es ortega felizmente nosotros no no caímos tan bajo ¿no? pero la recuperación tiene que hacerse de una manera fuerte en ese sentido preguntemosle a la población para que sea la población y no legisladores trasnochados que vengan con estas ideas absurdas ¿no? los militares a la frontera la policía que se encargue de todo lo que sea seguridad interna cuando ya en el mundo de ahora no hay diferencias seguridad interna seguridad interna tiene toda la razón se habla de además de conflictos intermésticos que no son ni domésticos ni internacionales que tienen un poco de cada cosa miren el caso del Ecuador es un desbordamiento del problema colombiano acaso que nosotros producimos pasta de coca producimos y tenemos una unas cultivos como hay allá pues claro entonces es ese podemos decir entonces que el problema sea de seguridad interna y que solo le debe corresponder a la policía no esto dicen los que están alineados con la narcopolítica que son los culpables de lo que estamos viviendo porque a ellos les interesa debilitar la capacidad del estado para combatirles y ellos la narcopolítica sería los primeros perjudicados porque ellos son los que han puesto a los jueces que están a los contralores que han querido al consejo de participación ciudadana que han querido al consejo de la judicatura que han querido y eso es lo que estamos por fin viendo en el informe de metástasis nadie está inventándose cosas allí están las nueve de la mañana con cincuenta y cinco minutos tenemos mensajes a través de el facebook que también vamos a leer y obviamente dicen por ejemplo el señor marco lópez el oyente dice marco lópez que debería reabrirse el instituto de higiene leopoldo inquieta pérez que fue cerrado sabemos por quién y que obviamente él quería cerrarlo y que eso fue fatal dice marco lópez gracias a él también tenemos otro oyente en este caso nos pide pues guardar el anonimato y nos dice la opinión de Paco Moncayo es muy acertada está diciendo claramente las cosas y eso que Paco es también político nos dice el oyente así es que bueno esos son comentarios su pregunta don Alcides la parte final de esta entrevista para con el general Moncayo suyas y luego de Juan Carlos general Moncayo yo me hago eco de muchísima gente que leyendo las preguntas de la encuesta de la de la consulta sobre todo las tres primeras que tienen que ver con el rol el nuevo rol de las fuerzas armadas la gente dice bueno pues de aquí en adelante las cárceles ahora sí van a ser controladas por los militares la frontera ahora sí va a ser controlada por los militares todo lo que tenga que ver con los delitos que se cometan en los barrios tradicionales de cometimiento de delitos en todas las ciudades van a ser controladas por las fuerzas armadas pero con el material humano con la infraestructura que tienen los militares no alcanza general no alcanza y nadie habla de darle recursos pues de darle más tanquetas de darle más personal pues entonces ese es el problema pues general no así es así es las fuerzas armadas de ahora no serán el 40% de las que yo comandé así las han debilitado nuestra gloriosa fuerza aérea victoriosa en la única batalla aérea de la historia de vaya a ver cuántos aviones tiene entonces además esto cuesta mucho dinero y el país está empobrecido se necesita entonces un proceso de recuperación también hay que volver a la idea de que no es que las fuerzas armadas van a reemplazar a la policía de ninguna manera acuérdense ustedes que en buenos tiempos había el concepto como hay en Colombia de fuerza pública no puede la policía estar por un lado los militares por otro lado fuerza pública porque entre las dos instituciones se complementan operan juntas también fue otro error gravísimo haber borrado esta idea de la fuerza pública y dar misiones abstractas a las instituciones de seguridad por otro lado y de esto hay que tener conciencia lo que pasa en los barrios lo que pasa en las calles es ya el último la última expresión del problema como ustedes bien plantean si es que vamos a meter a las fuerzas armadas a los barrios a las calles que eso quiere por supuesto la gente abandonaremos la frontera si por la frontera está entrando la droga si por la frontera al sur están entrando las armas entonces las misiones fundamentales de las fuerzas armadas tienen que seguirse cumpliendo si no se controla todo el perfil costanero por donde se ve el 40% la droga colombiana ¿para qué queremos verles a los marinos en las calles? tenemos que ver que se controlen los puertos los puertos artesanales las radas necesitamos entonces una fuerza de guarda costas no tenemos que estar este rato pensando pues en submarinos en fragatas una gran fuerza de guarda costas de aviación naval para proteger porque el rato que se corta la salida de la droga y el rato que se corta en la frontera la entrada a la droga ya no va a pasar lo que está pasando en los barrios pero si metemos a todos los militares de estar en las calles abandonando fronteras abandonando el litoral marítimo abandonando el control del espacio aéreo no vamos a ganar nada entonces hay que hacer las cosas bien hay que utilizar las fuerzas armadas de la policía como un todo entrenar las juntas capacitar las juntas y por supuesto hay que reformar la función judicial porque ¿de qué va a servir tener una gran policía una gran fuerza armada si es que sucede lo que hemos visto? me parece a mí fundamental esta pregunta de que para este tipo de delitos no haya pues estos sistemas de semipermanencia o de libertad que si tiene 16 años de sentencia cumpla los 16 y no haya por ahí jueces bondadosos que comiencen a sacarlos en la cuarta parte de cumplida la sentencia hay cosas buenas en la en esta consulta esperemos que el pueblo respalde esta consulta que votemos por el sí por el fondo de lo que significa aún que notamos las fallas de las que hemos hablado para que podamos comenzar a hablar en serio de seguridad nacional hablar en serio de combate al delito criminal con todas las técnicas tácticas de estrategias conforme se hace en cualquier país del mundo general eh cambiando un poquito de tema pero en el mismo ámbito verdad la fiscal de la nación Diana Salazar Méndez hoy en el diario del universo su columna principal su editorial habla de que hay que cuidar a la fiscal ella ayer hizo una afirmación en el sentido de que del mismo grupo que salió a los autores del crimen contra Fernando Villavicencio de ese mismo grupo hay personal de ese grupo destinado a acabar con ella y el universo claramente lo dice hay que cuidar a Diana Salazar entonces la pregunta es quién la cuida la misma policía los militares con las mismas carencias con la misma poca infraestructura o tendremos que llamar a algún grupo internacional especializado para que cuide Diana Salazar mire cuando Villavicencio denunció esto no se tomó tan en serio y pudimos ver el operativo realmente deplorable de la seguridad que le había dado la policía todavía está en nuestras retinas saliendo el candidato con dos policías que le empujan aquí entre la camioneta y le matan desde el otro lado no se veía ningún protocolo entonces lo que tenemos que exigir es que a esta fiscal general que está sacando la cara por el Ecuador que está diciéndole al mundo lo que realmente somos los ecuatorianos y los ecuatorianos no somos de esa tira de pillo que hacen y deshacen desde el poder con nuestro país hay que protegerla pero por supuesto la policía nacional tiene que hacerlo y por supuesto que no vamos a aceptar que se manejen los temas de la seguridad de una persona tan amenazada como fue Villavicencio en los términos casi artesanales en los que vimos cuando fue asesinado hay que estar atentos esta mujer merece el respeto al Ecuador la gratitud del Ecuador debemos los ecuatorianos hacer causa común con ella a pesar de los politiqueros que la odian porque han puesto la mano en la llaga entonces no se necesita más recursos créame para protegerle a una persona pero si se necesita hacer bien las cosas no necesitaba la policía mucho más de medios o de gente para haber evitado que pase lo que pasó con Villavicencio lo que hay que hacer es que funcionen bien los operativos que se cumplan bien los protocolos que además de eso basta con entrar a youtube y usted se va a dar cuenta que eso se sabe en todo el mundo correcto general moncario le agradecemos por haber dialogado con nosotros aquí en radio atalaya en este programa punto de vista analizando principalmente las preguntas de la consulta popular planteada por el presidente daniel noboa y que en este momento es de análisis constitucional por parte de la corte constitucional estaremos en el permanente diálogo con usted general pacco moncario muchísimas gracias siempre es un gusto atender a la invitación de atalaya y conversar con ustedes sobre estos temas que le preocupan al país y estemos atentos para que esos 80 años de vida de atalaya sean realmente festejados como esta gran emisora este gran medio de comunicación se merece muy bien así esperamos en general